Bienvenidos a La Calúdica, hoy os traigo un desconocido que todavía no ha llegado a España, que es el First Class, un juego de 2 a 4 jugadores, del 2016 por supuesto, 60 minutos de duración, a partir de 10 años, una nota de dureza de 2,90, estamos un euro medio, y nota media a la BG de 7,50, y su posición actual es el 1953. El autor es Helmut Holley, lo conocemos del Russian Rayrolls y sus expansiones German y American Rayrolls, del Tramia, que es un filler introductorio, y también es autor de un montón de 18XX, entre los que destaca el 1944 barra 54, y un pre-18XX, que se puede considerar como el Poseidon, que es este juego que tengo aquí, que es un buen, muy gran juego de iniciación. El diseñador es Michael Manson, lo tenemos aburrido de verlos en la leyenda de Andor, con sus toda la familia, el Asante, el Brujes y el Catán y toda su familia. ¿De qué va el juego? Pues somos unos ambiciosos fundadores de Ferrocarril, y competidores con The Journey Maker, que es el ideólogo del Orient Express. Intentaremos ganar pasajeros, y como intentaremos conseguir los más valiosos e importantes vagones, habrá muchas formas de conseguir victoria. Es decir, lo que seremos es unos fundadores de Ferrocarril, que conseguiremos la mayor cantidad de puntos posibles de victoria, es decir, lo de siempre. Pero también encontraremos algunas dificultades, como pueden ser los contrarios. Dudas sobre este juego. Es un juego que ni lo anunciaron, sabían que le van a dejar, solo dijeron, vamos a sacar este juego, es en 2016, pero no vamos a decir de qué va, solo vamos a decir que es de, que se llama First Class, que es de Helmut Holly, que ya sabemos quién es, y nada más. Es decir, iban o vamos sobrados, o era una auténtica bazofia, y por eso no lo anunciaron. Pero generalmente, Hasingkluk y Helmut Holly son signos de calidad. Otra duda que tengo, si son más trenes. Es decir, Pokémon, Trener Holly, que te gustan tanto. Otra duda que tenemos es si estará al nivel de Rational Railroad, esperemos que sí, y si aporta mecánicas nuevas. Una vez visto cómo se juega, sacaremos las conclusiones. Vamos allá con la preparación de la partida. El juego viene con tres mazos de cartas, por colores, el verde, el azul y el rojo. El verde se juega en la ronda 1 y 2, el azul en la 3-4, y el rojo en la 5-6, mejor dicho. Este mazo está compuesto por unas cartas base, que son genéricas en todos, que son las desmarcadas con X. Aquí hay X, aquí hay X, y aquí hay X. Y pues añadiremos unos módulos, que son distintos mazos. Hay módulos de A, de B, de C como este, de E y de D. Y estos vienen con distintos colores para los distintos mazos. El rojo, el verde y el azul. Pues yo, para la primera partida, escogimos lo que sería el rojo base, las del módulo A y las del módulo B. Y estas las vamos a organizar por colores. Las de A, B y el general verdes, colocan el mazo y se barajan. Lo mismo haremos con las A, B azules y las genéricas azules. Y lo mismo es con las rojas, A, B rojas y las genéricas rojas. Y las barajamos. Por lo tanto, lo dejamos todos ahí. Tenemos el mazo de verdes, el mazo de azules y el mazo de rojas. Vamos a colocar las cartas de vagón. Las cartas de vagón vienen con distintos valores. Tenemos cartas de valor 0 y por el otro lado vamos a tener cartas de valor 1. Pero como son genéricas, las vamos a poner aquí. Se van a colocar por orden, aunque sea la misma carta, 0 y 1, para la hora de ejecutar determinadas acciones y directamente a la de ese valor. Por ejemplo, las de 2, 4. Estas son 2 y 4. Las colocamos aquí. Después tenemos las de 4, 2. Las de 7, 12. 7, 12. Y las de 12 las vamos a colocar aquí. Tendremos una reserva general de dinero que vamos a ponerlo aquí. Y cada jugador va a colocar uno de sus tres revisores o propietario de locomotora en el 0, 50. Y estos cobitos que se van a poner al lado del tablero indiquen que cada vuelta que demos va a ser 50 puntos. Ordenaremos la loseta de locomotora al lado del tablero. Estas vienen de valor inferior o superior. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. La 15 irá abajo. La vamos a poner aquí. Y al lado de ella vamos a colocar la loseta de Constantinopla. Haremos el... Se termina el jugador inicial. Que se le da esta loseta. Y haremos el despliegue de cartas. Empezaremos, como dijimos, por la ronda 1. Son las de color verde. Daremos la vuelta. Y haremos tres filas de seis cartas cada una. Entonces son un total de 18 acciones disponibles. Pero acordad, o recordad, mejor dicho, que la primera y segunda ronda vamos a utilizar las de color verde. La tercera y cuarta vamos a utilizar las de color azul. Y la quinta y sexta vamos a utilizar las de color rojo. Una vez colocadas las seis cartas, vamos a colocarlas ahí bien para que se vean. Tenemos el despliegue de cartas de acción. Pues al lado de la primera superior izquierda vamos a colocar la loseta de jugador inicial. Y por último vamos a hacer un draft de cartas de final de juego. Que son estas. Se barajan. Y a cada jugador se le da... Mejor dicho, el jugador que está a la derecha del jugador inicial. Que es el que voy a ser yo. El que está a mi derecha. Va a recibir tantas cartas como jugadores más uno. Imaginemos que somos tres. Pues ahora va a recibir cuatro. El jugador las mirará, cogerá una y pasará tres. Así sucesivamente hasta que todos los jugadores tengan una y va a sobrar una. Esta se va a colocar en el mazo correspondiente. De cada hasta el fin de partida. Haremos un mazo y sacaremos cuatro públicas. Cada jugador cogerá su tablero. Colócalá su locomotor en la parte superior derecha. Aquí en esta figura del latón. Pondremos dos revisores. Aquí en la parte izquierda superior. Iremos añadiendo cartas que a medida que se va moviendo la locomotora con las distintas acciones. Iremos sumando puntos de victoria y beneficios. Cogeremos la locomotora. La añadiremos a cada zona del locomotor o de vagón. O dos vagones de valor cero. Aquí como pasaba en Resenrose. Iremos avanzando. Y según donde lleguemos tendremos más puntos o menos puntos. Empezaremos la partida con una moneda. La colocamos en la parte inferior izquierda. Después iremos añadiendo. Y tendremos cuatro cartas de correo que lo podemos poner al lado de nuestro tablero. Y aquí en la parte inferior izquierda iremos tapando, colocando las cartas de acciones que hayamos completado. Vamos a ver cómo funciona este First Class. Muy sencillito. Se juega seis rondas. Y cada mazo corresponde a dos rondas diferentes. El verde se jugará la primera y segunda ronda. El azul se jugará la tercera y cuarta ronda. Y el rojo se jugará la quinta y sexta ronda. Tenemos el despliegue. Imaginemos que estamos en la primera ronda. Empezando por el jugador inicial, tendrá que coger una carta. Ya veremos qué hace con esa carta. Le tocará a su izquierda, realizará esa acción, así sucesivamente, hasta que cada jugador realice tres turnos. Ya quedará menos cartas. Recogemos las que nos quedan. Se determina el nuevo jugador inicial, que es aquel que tenga el alosete. Y pondremos otras en la segunda ronda. Otras 18 cartas del mazo verde. Una vez acabada la segunda ronda, antes de empezar con el mazo azul, se determinará en la segunda ronda una puntuación intermedia. Tocará la tercera ronda, jugaremos con las de color azul. Haremos lo mismo y volveremos a jugar la cuarta ronda con otras de azul. Y se determinará, se hará otra puntuación intermedia. Y solo nos queda la quinta y sexta ronda, que se hace con el mazo de color rojo. Llegaríamos a la sexta ronda, puntuación intermedia y puntuación final, determinando el jugador o ganador del juego, aquel jugador que tenga más puntos de victoria. En caso de patria, se comparte la victoria. Aquí se irán anotando los puntos y recordad que cada cubito corresponde a 50 puntos de victoria. Imaginad que en mi turno, pues tengo dos opciones. O bien coger la loseta de jugador inicial, ya veremos sus consecuencias. O bien coger una carta. Al coger la carta, tengo otras dos opciones. O bien realizar las acciones, aunque sea mínimamente parte de las acciones que viene en la carta y puedo realizarla, la hago. Eso sí, si puedo realizar más acciones, estoy obligado. O bien la segunda opción es coger la carta y en vez de realizar la acción, hacer una mejora de un balón. Por ejemplo, pasaríamos de 0, ya veremos cómo funcionan las mejoras. Esta carta que hemos utilizado la coloco en la parte inferior izquierda de mi tablero, boca abajo, como completada. Un dato importante. Si ahora de coger cartas, la cantidad de cartas que quede en una fila sea igual al número de jugadores, esa fila se elimina. Imaginemos que somos tres, que solo quedan tres, pues esta fila la eliminaríamos. Esa tiene una salidad que en la partida de cuatro jugadores, la única forma de eliminar cartas de una fila es que solo queden dos cartas. Si imaginemos unos cuatro, pues solo quedarían estos dos, se eliminaría. Y solo quedarían las restantes para poder jugar. Pues vamos a empezar a hablar de las acciones. La primera cosa que vamos a ver es la acción de añadir un balón, que sería una carta de este tipo. Veis que viene duplicada la acción. Como dijimos antes, si se hace una, se hace la otra obligatoriamente. Y si solo haces parte, pues solo haces parte. Ese es este icono. Y lo que nos permite es coger un vagón de los que tengamos en la parte superior y añadirlo en uno de nuestros dos trenes. Pues lo añadiríamos aquí. Con esto conseguimos tener un tren ya de dos vagones. Como tenemos en esta carta, vemos que tenemos dos veces el icono, pues regresaríamos dos veces esta acción. Bien podemos poner los dos aquí, o bien uno aquí y otro aquí. Vamos a poner los dos aquí. Estos dos aquí. Otras acciones que podemos ver es mejorar un vagón. Por ejemplo, esta carta en la parte inferior. En la parte de arriba colocamos un vagón y en la parte inferior mejoramos de la zona menos lujosa a la zona más lujosa. Pasaríamos de tener un vagón de tipo cero a un vagón de tipo uno. ¿Cómo sería el procedimiento? Siempre tenemos que fijarnos cuál es el que hay que quitar, que es el que está a la izquierda, que es el de menos valor, y cuál es el que hay que poner, que es el de la derecha, que tiene más valor. En este caso nos dice que sacamos uno de tipo cero, que sería este de abajo, y colocamos uno de tipo uno. Y esto lo devolvamos a la reserva general. La otra acción, en vez de devolverlo aquí, tendríamos aquí uno de cero, pues sería cogerlo. Y aquí tenemos tres de tipo cero. Pues tendríamos que coger el que esté más a la izquierda. Cogeríamos este y lo pondríamos aquí. ¿Ya fijáis? Y si la acción se repite, por ejemplo, como puede ser aquí, que nos dice que cogemos uno de tipo cero y lo mejoramos a uno de tipo uno, cogemos este y lo mejoramos a este, y si tenemos uno de tipo uno, mejoramos a uno de tipo dos. Como dijimos, siempre va a ser el que está más a la izquierda, cogeríamos uno de tipo dos y lo pondríamos aquí. Y aquí ya sumaríamos más puntos. Es decir, al final de la partida nos daré cuenta, en la puntuación intermedia, que estos son puntos de victoria. Y esto lo devolvemos a la reserva particular. Y otra de las losetas que vamos a tener, o cartas que vamos a tener con determinada acción, es una con un interrogante, que es esta, que nos dice que podemos mejorar cualquier tipo de loseta. O sea, por ejemplo, estas. Y las vamos a repetir tres veces. Eso nos dice que cogemos un determinado loseta y lo mejoramos por la consiguiente. Es decir, si son de cero, la mejoraríamos a las de uno. Si son de uno, mejoraríamos a la de dos, que son estas verdes, están aquí. Si es de dos, la mejoramos a la de cuatro. Si es la de cuatro, la mejoramos a la de siete. Y si son las de siete, no la mejoramos a las doce. Pues en este caso podemos mejorar esta. Pasaríamos a tener una de uno. O si queremos mejorar la de dos, la podemos mejorar a una de cuatro. Eso ya veremos como nuestra consecuencia. Y lo que decimos, la acción nos dice que la repetimos hasta tres veces. Pues haríamos combinaciones para mejorar o realizar las acciones tres veces. Otra de las acciones que podemos realizar es la de mover el conductor. Al principio de la partida partimos con dos conductores. Uno el tren superior, otro el tren inferior. Y esta carta nos permite movernos una cantidad de pasos. Cada flechita que viene indicada nos va a permitir mover nuestro conductor un paso. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí nos permite mover dos pasos. Y se mueven en los dos trenes. Como vienen las dos figuras en los dos trenes. Pues moveríamos un paso y moveríamos otro paso. Hay otras cartas, por ejemplo esta, que viene con solo un conductor y una flechita. Pues podremos coger uno de estos dos. Por ejemplo, cogeríamos este. Incluso puede haber con más flechitas. Imaginemos que viene un conductor con cuatro flechitas. Pues podemos dividir los movimientos entre los dos conductores. Si ahora de movernos el conductor y llegamos al límite. Y tendremos que gastar más movimientos que cartas que hay ahí. Es decir, llegamos al tope. No podemos movernos y perderíamos ese movimiento. Al principio de la partida empezamos con nuestro locomotor en lo que sería la zona de París. Y el objetivo es ir moviendo nuestra locomotora, consiguiendo así bonificaciones y puntos de victoria. Para ello necesitamos una carta de acción especial, que es esta. Ya veis que viene una locomotora y dos flechas. Pues cada flecha indica un paso. En este caso moveríamos dos. Podemos obtener bonificaciones o puntos de victoria. Las bonificaciones las sumaremos en la puntuación intermedia. Y los puntos de victoria se suman al momento. También podéis observar que solo tiene tres ciudades. Cada cuadrito sería una ciudad. Para poder seguir avanzando necesitamos colocar cartas de vías o de trayectos. Con eso conseguiremos que, utilizando las cartas de acción de movimiento de locomotora, nuestro locomotor avance y consigamos puntos de victoria. Solo puntuarán, lógicamente, si llega la locomotora a determinado espacio. Otra cosa que también tenemos que saber es que se pone de izquierda a derecha. Si cogemos otra locomotora o otra carta de vía, lo ponemos a su izquierda y así sucesivamente. Y podemos encontrar cartas de una, de tres, hasta de cuatro. Y otra cosa importante, que si llegamos al límite y cogemos otra acción de movimiento, esa acción de movimiento la gastaríamos porque no tenemos por dónde ir. Una de las cartas que siempre vamos a tener en todos los módulos es la carta de contrato. Se identifica porque tiene dos iconos superados por una flecha. La parte de arriba es el requisito y la parte de abajo es el beneficio. En este caso nos dice que tengamos que tener dos trenes con dos vagones de número uno. Pues imaginamos, la cogemos y la ponemos aquí. En el momento que tengamos esta circunstancia o que la superemos, nos liberamos el beneficio, que es la parte inferior. Una vez ejecutado, solo se ejecuta una vez por partida, le damos la vuelta y lo colocamos en la parte inferior izquierda, al lado de las acciones recogidas, como acción realizada. Como bien dijimos, tenemos dos opciones en nuestro turno. O bien coger una carta de acción o coger la loseta de jugador inicial si está disponible. Imaginemos que cojo la loseta de jugador inicial. Pues esto le otorga la figura de los series de jugador inicial. Series de jugador inicial a finalización de los tres jugadores que realiza en su turno. Si un encima coincide con la segunda, cuarta, sexta ronda, habrá una puntuación intermedia, que es donde entra el juego esta loseta de jugador inicial. Lo que se ejecuta y da beneficio a todos los jugadores menos a uno. Como podéis observar, al llegar a esa puntuación intermedia, el jugador que tenga la loseta de jugador inicial recibe dos monedas. El que está a su izquierda no recibe nada. El que está al siguiente recibirá la opción de coger una carta de cero, es decir, añadir un vagón, y el que está a su derecha puede coger una carta para añadir un vagón o mejorar un vagón de cero a uno. Esa loseta de jugador inicial la puede volver a coger el propio jugador inicial y una vez que se coja, si no la tiene, la carta que está más a la izquierda, superior a la izquierda, esta es decir, la que está pegada a él, se elimina del juego. Vamos a hablar un detallito de las cartas de final de juego. Al principio de la partida empezamos con una y tenemos cuatro para poder conseguirlas. Se puede conseguir de dos maneras, o pagando cuatro monedas, y la cogerías, o con una acción de cartas, de las cartas de acción que tenemos ahí en el despliegue. Y la cogeríamos. Cogeríamos una y realizaríamos el efecto y la colocaríamos en la zona de acciones realizadas. Muy importante, si es durante el mismo turno y quieres comprar más cartas, no se rellena. Es decir, acabarías tu turno, la ejecutarías y la darías, puedes comprar otra si quieres, la ejecutarías y la darías, y a finalización de tu turno es cuando voy a rellenar esas cuatro cartas ya disponibles para el siguiente jugador. El juego tiene dos componentes especiales, las cartas de correo y las losetas de locomotora. Al principio de la partida empezamos con cuatro cartas de correo. En el momento en la que nuestra locomotora alcanza el quinto vagón, es decir, en este momento inmediatamente le colocamos una loseta o una carta de correo a nuestro criterio. Acordaos que tenemos cuatro y solo vamos a utilizar dos en nuestros trenes. Aplicaríamos el efecto y el objetivo es de ensanchar o aumentar el tamaño sin gastar otro otro punto de victoria, pero ya tenemos una carta hasta poder llegar al noveno. Porque al llegar al noveno, que es este caso, cuando ha hallado una siguiente carta, ya tenemos nueve vagones, inmediatamente añadimos la loseta de ferrocarril que está en la parte de arriba, es decir, la loseta superior. Acordaos que va de cinco a quince. Y con esto completamos el tren. Con eso de completar quiere decir que no podemos añadir más vagones, pero sí podemos mejorar, por ejemplo, pasar este dos a cuatro. Tiene un efecto de bonificación que se aplica y tiene puntos de victoria, pero los puntos de victoria solo se concederán si el conductor llega a la loseta de locomotor, acaba el trayecto. Aquellos tres primeros jugadores que acaban el trayecto, es decir, que llegan a la última loseta de locomotora, se le da un bonificador especial. Se considera que son los que han acabado el Loring Express y puntuarán según van acabando. El primero que acabe se le da veinte puntos, se coloca un cubito, el segundo diez puntos y el tercero cinco puntos. Como veis, puede repetirse porque puede ser un jugador que acabe antes que el resto. Este es nuestro trabero personal y tenemos espacio para colocar doce monedas. ¿Cómo se colocan las monedas? Pues van previamente de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Es decir, primero tendremos que rellenar la primera columna antes de empezar con la segunda. Así rellenaremos todos los espacios y si tendremos todos los espacios ocupados y conseguimos las monedas, las dejamos a un lado y en el momento que quede un espacio por utilizar una acción o un bonificador, lo colocamos la moneda. ¿Qué podemos hacer con estas monedas? Por realizar acciones o bonificadores. Según el espacio que coge la moneda, pues si lo cojo en la primera columna me permite añadir a cualquier tren un vagón. Si lo cojo en la segunda columna, que también son cinco, o bien muevo la locomotora un espacio, imaginemos que estoy aquí, me muevo aquí, o muevo mi conductor un espacio, lo colocaría aquí. Y la tercera columna, que solo hay dos monedas, me permite hacer una mejora de cualquier vagón a mi elección. Por ejemplo, yo puedo coger este y lo mejoro a 12, ganando 12 puntos de victoria. Y también nos permite gastar una moneda por un punto de victoria y cuatro monedas por una carta de final de juego. Como bien dijimos, hay una puntuación al acabar la ronda 2, al acabar la ronda 4 y al acabar las rondas sextantes de la puntuación final. Por orden de turno, empezando por el jugador inicial, en el siguiente horario, realizaremos dos puntuaciones. Una basada, o bonificadores en este caso, basada en los bonos de ciudad y otra en la puntuación de nuestros trenes. La bonificación de ciudad viene marcada por el espacio que ocupe nuestra locomotora. Los bonos de ciudad son aquellos que vienen con dos monedas. Si alcanzamos ese espacio, otorgará el bonificador que tiene en la parte inferior. Otorgará el de esa carta y de las cartas anteriores. Por ejemplo, podemos obtener estos tres y se pueden combinar de la forma que queramos. Primero uno, después otro, haciendo combos. También está permitido durante esta fase gastar dinero, acabar contratos, es decir, hacer un mecanismo de forma de combinatorios para sacar el máximo rendimiento. Y la segunda puntuación es la que ocupen nuestros conductores y nuestros trenes, tanto el tren superior como el tren inferior. La posición del conductor es la que marcaría la puntuación. La puntuación viene marcada por los valores del vagón. En este caso sería 0, en la carta de correo ya dijimos que valía 0, 0, 1, 1, 2 y 2. Sería 6 puntos. El tren superior y el tren inferior solo tiene 19. Estos dos, 19 y 6, 25. Si alcanzar a la roseta de locomotora también se tendría en cuenta para el sumatorio de puntos. Una vez acabada la puntuación de la sexta ronda llegamos a la fase final. Acabaría el juego y hay una puntuación final. Para ello, tenemos que saber que cada moneda vale un punto de victoria y tendremos que combinar las cartas que tengamos en la zona de cartas de acción agotadas con las cartas de final de juego que hemos ejecutado. Tenemos que clasificarlas según la X. Aquí veis que pone A, B. Pues estas se descartan. Solo tenemos que tener en cuenta las que ponen X. Y las X las hay de tres tipos. Las hay de tipo vagón que son estas. Las hay de tipo locomotora que son estas. Y las hay de tipo, estas son de carta de final, y las hay de tipo conductor. Y se cuenta cuántas hay de cada uno. Por ejemplo, de vagón hay seis, de locomotora hay dos y de conductor hay dos. Y hay que hacer una correspondencia con las cartas que tengamos de final de juego. Tenemos estas cinco cartas, estas dos son de conductor, estas dos son de vagón, ves que hay dos vagones, y aquí esta es una de locomotora. Pues tenemos seis y se mueve la cantidad de puntos que tenemos de vagón. Dos. Seis por dos, doce. Ya tenemos la puntuación de vagones. Más la puntuación de locomotora, que sería dos, dos cartas, más dos, dos por dos, cuatro. Doce más dos, perdón, doce más cuatro, dieciséis. Y aquí sumamos las últimas. Tenemos dos cartas de locomotora y siete puntos. Siete por dos, catorce, más dieciséis, treinta puntos. Eso sería la puntuación final. Se comparaban todas las puntuaciones del jugador y si aquel que tenga más puntos será el ganador. En caso de empate, se comparte la victoria. Visto el vídeo, lo primero que voy a hacer es disculpas por no añadir los módulos del First Class al vídeo. Digamos que se iba a alargar y los módulos mejor ir añadiendo poco a poco. Aunque así, si tenéis dudas, preguntad, o si no, haremos un vídeo añadido explicando los módulos. Serían cinco minutitos que tampoco aporta mucho. Los componentes son calidad Hashing Look, aunque veis que ya quiere doblar las bordes de los edad, son de grasuarios adecuados, las cartas son de muy buena calidad, las maderas también de buena calidad. Quizás lo que menos me guste sea la ficha de jugador inicial, es funcional, y el resto de muy buena calidad. Simplemente, como si eres un gimsut, vas a tener las que infundarlas y como casi todos los juegos de cartas va a ser el segundo criterio y la fobia que tenga o la toque que tenga cada jugador para poder, cada personaje, cada jugador para querer infundarlas o no. Demos cuenta que estas son muchas fundas, muchas cartas y mucho dinero que podemos gastar en fundas. El juego viene con inserto, el sexto es chulo, pero como todos los componentes que no sean cartas habrá que ponerlos con bolsas de zip y al final acabarán moviéndose por todos lados, es decir, todos los insertos deberían venir con tapa. Las reglas, el juego es totalmente independiente del idioma, solo las reglas, viene, este es el formato Alin alemán, ZM lo sacará en inglés, pero ya tenéis las reglas disponibles en inglés. Como David lo va a sacar en español, que es un acierto, por cierto, pronto lo tendremos en español, así que tampoco os preocupéis. Supongo que a principios, mediados del próximo año lo sacará. Es un diseño de Michael Menzel, a mí Michael Menzel no me gusta, me parece demasiado ñoño, pero sube un gusto y la portada, como veis, no es muy agradecida ni atractiva para poder jugar. Rememora los tiempos pasados y da la sensación de portada de ser de tipo antiguo. La iconografía está amallada, tampoco era muy difícil y los tableros son un poquito sosetes, tanto el tablero general como el tablero personal y el de la puntuación es horrible, pero cada uno tiene sus gustos. Estamos con un euro medio de colación de cartas, el colexión, efectos, rutas de cartas, etc. Tenemos que puede jugarse de dos a cuatro jugadores, quizás el mejor número sea dos o cuatro, funciona muy bien, escala muy bien, pero como el Russian Rayros donde se optimiza todo en dos y cuatro jugadores. La rejubilidad es infinita, tenemos un montón de módulos, cinco, vendrá más y esos módulos puedes combinarlos como quieras, aparte tenemos las cartas básicas que son marcadas con una X, pues tenemos los módulos y tenemos muchas cartas y tendremos muchas combinaciones posibles para que el juego tenga vida casi eterna. La interacción no solo es indirecta, a ver quién coge antes las losetas, sino el hecho de que cuando coincida la cantidad de jugadores que queda en la mesa con las cartas que quedan en la fila se retiene, entonces puede, digamos, fastidiar al contrario. Al Gemma Holy le ponen un montón en los trenes, solo hace menos el Posigón que era de dioses egipcios y entregas, el resto son juegos de trenes, le pone tanto como a un cura los tacones y un liguero. Tiene un montón de parecidos con el Russian Rayros, hablan en sus tiempos que Gemma Holy tenía la intención de hacer el Russian Rayros con cartas, pero da igual, eso es un tema que no tiene que ver. Se parece un montón al Russian Rayros por el tema, por la gestión de los recursos, en vez de usar trabajadores usa cartas de acción, es decir, tampoco hay mucha diferencia, las mecánicas son muy parecidas, es decir, es un, digamos, una modificación un poquito más ligera del Russian Rayros. Hay varias formas de llegar a conseguir puntos, aunque el objetivo es a través de monedas y a través de cartas de X, cartas marcadas con el X y cartas de final de turno, digamos, la forma de conseguirlas es distinta y el objetivo también puede ser, es decir, muchas formas de conseguir puntas aunque estén enfocados a dos formas de puntuar. Ese juego típico no solo vas a estar atento a lo que hagas tú, sino también vas a estar atento con lo que hagan o demás, intentar obstacalizar ciertas cartas para que no se escaven. Uno de los quizás lo que más me gusta en este juego sea en la ruta del tren, del ferrocarril, de avanzar del ferrocarril. No solo por el hecho de ir añadiendo cartas al ferrocarril, sino porque al activar el ferrocarril, mover el ferrocarril, se activan esas cartas y es el centro de los combos, es decir, donde más disfruta el propio jugador y cómo gestiona todos los tipos de acciones que puedes permitirte porque al activar el locomotor te permite ejecutarlos en el orden que quieras y entonces eso implica una gestión máxima del jugador para intentar combinar las distintas habilidades para sacar el máximo rendimiento. Digamos que uno de los grandes éxitos de ese juego es las rutas. Quedaros con la idea de que es un juego muy agradable, ameno, se juega rápido y con ganas de jugar nada más acaban de jugar otra, porque dura poco y se juega rápido. Es una mezcla del Ration Ray Ross y el Trambian, Ration Ray Ross por las mecánicas más euro y el Trambian por ser esas mecánicas de poner vagón y sacar vagones que ya vimos en el filler y es un juego que es modular y como tal va a haber expansiones tanto como este como el Ration Ray Ross. Podríamos seguir hablando pero ya no quiero intentar alargarlo mucho más. Esta es la calúdica donde los juegos de verdad. Ration Ray Ross Ration Ray Ross